Hola que tal amiguito, buenos días, buenos días, les voy a mostrar un poquito de lo que ahora estoy tomando porque ya me estaba pasando un poquito de chiritos y aparte necesitamos nutrirnos todos los días entonces ahorita me voy a hacer un preparado que es una detoxificación para nuestro cuerpo y esta nos va a ayudar mucho durante el día porque nos va a dar energía, nos va a quemar un poquito la grasa y aparte nos va a limpiar nuestro cuerpo, miren este tazito contiene antioxidantes, nos ayuda a quemar grasa y a obtener energía este se llama aloe, tiene muchas propiedades pero también nos ayuda a limpiar todo nuestro cuerpo le voy a poner tantito aloe y le voy a poner este ponche de putas que está bien delicioso y que este ponchecito es proteína y que nos va a ayudar a fortalecer nuestro músculo y aparte que es una bebida muy, muy, muy deliciosa yo, se puede tomar frío caliente, en mi caso no voy a tomar calientito ahora me voy a tomar con mi quesito mientras hago el ejercicio, ¿me acompaña? y losùng 5, 10, 8, 10, 9, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 tiempo Ahorita vamos a desayunar. Acuérdense que una buena nutrición con el ejercicio es un buen complemento. Muchas gracias.